no está apreciado ahí está el maizal, mira que les decía maíz y maíz y maíz por todos lados en este caso es maíz forrajero no tiene si, si si tiene fruto el maíz forrajero pero tiene pequeño contéstale porque te llame y llame ¿quién es? Liliana contéstale vamos por el medio de lo mero mero de aquí de los maizales yo quiero un elote ah pues nos paramos en los ramos bueno perdón no, no, vamos a comprar uno a ver, a ver, pero más allá creo que no lo vea ahí está el ranch a ver, a ver pero ahí está una sequía, no puedo brincar ah, ahí está un puente ah, pero está regado, está recado pues dije, si así es la vida elotes y elotes y elotes por todos lados como que aquí se nos acabó el camino como dijo el preso amorcito de mi vida aquí se me acabó el mundo aquí nos acabó el camino ah, no todo sigue pero vamos a darle ahí van las vacas ahí van las vacas aquí la región lagunera es una cuenca lechera muy grande es la segunda en el país próximamente ya será la primera porque por ahí se va a extender hasta Crota Vasco a Chiapas se va a empezar a extender para allá la el grupo de Lala el grupo Tricio bájale bien compadre vamos a ver las vaquitas era pura vaca lechera pura vaca que da mínimo 25 litros en la mañana y 25 de la tarde pura vaca Holstein sí están grandes están grandotas están grandotas las vacas era y así como están de grandotas en la tarde se pueden a jugar a la roña de los encantados un tía regal que traen todos los días dice la gente la comenta son brujas hay toda una lechuza que mucha gente le tiene miedo es que son brujas vamos a ver una pura lechucita que se la pasa cazando cazando en la noche era es una lechuza ¿la están viendo? ahí era esa hola y si nos saludó hola ¿cómo estás? eh sí 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 ah ya se fue dije que sí a lo mejor le había dicho que no ahora vamos allá ahora le voy a decir que no ahora ya se fue es que me preguntó algo y le dije que sí como no saben el idioma de las lechuzas le dije que sí y se enojó y se fue pues ahí están las bacotas mira bacotas bacototas señor aquí no hay muchas aquí habrán unas que serán unas 300 200 pero ahí están los que tienen hasta 2000 y vean lo que tienen su sombra pues si la comarca lagunera señores agua por todos lados se ve el canal abajo mira no sé por qué hay tanta agua hombre quisiera ahora sí que regalarle poquita al estado de Nuevo León a Monterrey ahí tengo familia mira párate ahí compadre para para hacer una toma del canal para tomar agua de aire sí vamos a tomar el canal ese y para que vean los maizales me la he pasado grabando maizales ahora yo creo que los días van a ser de maizales van a ser perdidos perdidos en los maizales de Purísima perdidos en el canal de La Mancha mira por ahí mi compadre se quiere robar un elote pero están tiernos todavía no tiene que estar la espiga negra ya la de arriba mira vamos a ver esa es el agua mira ese canalito ya ya están regando ya el último el maíz para que agarre forma y grano pero ya está hecho ahí era por ahí está un hombre arriba de una mezquita pues dándonos con un 22 pero nomás vamos a agarrar un elotito no creo que por un elote nos tire un balazo sale más cara la bala que el que el que el que el maíz mira ese elotito que está ahí pelos amarillos todo está tierno le llamamos muñeca para que esté ya maduro tiene que tener el pelo negro como ese ese ya aguanta ese bueno todo es muñeca no no lo peles no lo peles está muñeca ese es muñeca todavía mira este este ya está hecho ese irá ese porque está tan chiquito así son este maíz no da no da mucho fruto bueno de tamaño grande este es para el forraje está muy amontonado vámonos por qué vamos a seguirle ah caray pues ahí está el agua no me dejarán mentir para si les digo que aquí lo que nos sobra es agua en la comarca lo ponera voy a hablar con este con Riquelme a ver si le quiere dar un poquito agua a Nuevo León vámonos cortamos dos salotitos pero ven que todas están tiernos pero pues la tentación el elote cuando ya está maduro se atienta por fuera durito este elote si ya está maduro tiene que tener el pelo ya negro cuando están tan tiernos lo tienen pelo rubio se llaman muñecas y los los acá los más coloquiales le llaman le llaman jilo jilote están jiloteando y otro le llaman muñecas hay por unas muñecas ahora este no este ya al derecho este ya es un elote maduro ya tiene pelo todo le falta poquillo pero ya pasa en una olla de agua lo pones a cocer y si está tierno pues te lo comes con todo con todo el bolote a mí se me hace que estamos perdiendo vamos a dejar este ejido y si no contamos la carretera vamos a retornar vamos a encontrar una carretera cuántas hectáreas le calculan de maíz en la región legonera yo calculo miles y miles y miles está feo el camino pero ahí estamos viendo un ejido o un establo como les digo les decía háganme llegar en sus comentarios a donde quiere que visitemos y si es posible dígame pasa por la calle fulana para buscárselas porque a veces este como ahorita en maravilla en maravillas perdón en purísima pues no recorrimos todo porque de repente ya veníamos por la salida y ya no quisimos regresarnos esta agua tiene corriendo desde principios de mayo y sigue y sigue todavía como es se supone que ya ya debe parar porque ya el maíz ya está rindiendo y ese riego que le dieron nada más es para que el grano amacice que en sí a mi punto de vista ya no le hace falta riego ya no le hace falta riego quien sabe esa es mi mi opinión verdad como que están despreciendo agua pero ven tenemos de sobra como es con parque te parecen los maizales te parecen cáncer y allá en Estados Unidos pasaron por maizales y maizales pero no pues claro está mejor aquí en México vénganse para acá paisanos claro que ahora sí que no los quiero ilusionar el que se venga para acá tiene que traer un plan B que hay que hacer se pueden poner a trabajar en muchas partes pero preferiblemente algo que les guste por ejemplo se pueden trabajar en la labor pueden trabajar ahí en la maquila ahí en en Yasaki ahí en la industrial de Torreón hay mucho trabajo también pues este es el este es el el hogalar un hogalar pero como que no tiene mucho éxito algo le está pasando lo ve muy triste haz de cuenta que 20 en Nogales hay dos verdes aquí no hemos encontrado este sandía ni melones ni calabazas estas estas regiones agrícolas ya no son ejidales le llamamos pequeña propiedad algo parecido a lo que era una hacienda antes por ello fallando el camarógrafo va sacando puras el tablero de la camioneta no sé para qué lo queremos pues no se quiere ver la carretera supone que hay carreteras para todos lados pero no la podemos topar ese maízito está más pequeño porque ustedes comprenderán que hay un ordillocito ahí se metió ustedes comprenderán que no se puede sembrar todo del mismo tamaño o sea al mismo tiempo ¿por qué? porque hace falta que se vaya voy grabando las estrellas ya por ahí anda por ahí anda para que no suene cogemos ah mira la garza hay una garza garzapeta hago tordillón mira corren cuando los ven los caminos solitarios a lo mejor no vamos a encontrar la carretera porque si hubiera carretera ya hubiéramos encontrado a otro vehículo el camino está transitado si se ve que pasa gente por aquí hasta eso pero no hemos encontrado a nadie son los guisaches mira ah ya ya hemos vuelto si ya vamos a buscar la carretera mira ah no o sea es una serpentina nada más nada más Bueno, regresamos compadre, yo creo que ya nos perdimos. ¿No nos perdimos? Sí, ya. Estamos perdidos en la... Porque hubo una falla técnica, no se asusten el teléfono, andaba vuelta y vuelta. ¿Qué les parece el maicito? Por todos lados, ¿eh? ¿Cuántos millones de matitas habrá? Vamos, pues. Ahora sí, ya nos perdimos. Ahora sí, ya nos perdimos, nos metemos al atascadero. Ah, ya viene un camión. Vamos a preguntarle, ¿puedo salir para la carretera? Que venga. Ahí viene el... Te vas a regresar. Te regresas, sí, ya. Andamos como a media hora de... No, a 15 minutos andamos de la carretera. Vamos a regresarnos. Nos regresamos porque por aquí se nos acabó el camino. Y la realidad es que... No teníamos un destino fijo. Andamos en la aventura, ¿eh? Es la aventura. Dale para allá y dale para acá y ahora regresate. Este... Siempre pasan por ahí los maizales y le dan ganas de... De meterse a... A ver qué hay más atrás. Y no, pues más atrás hay maíz y atrás más maíz y más maíz. Ahorita nos vamos a regresar a... Por ahí a Purísima. Y a tomar la carretera del... Del Coyote. Nos vamos a regresar por la... Por la autopista. Porque queremos llegar a Magón y no, pues acá no llegamos. Magón realmente ahí está pegado en Torreón. Ahí está, cerquitas. Están regando, ¿eh? Ahí no tengo la onda regando. Te preguntamos al señor. ¿A cuál? A ese que está ahí. ¿A dónde? A la derecha. No, 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 no. Este camino es polvoso. Y andamos cerca, señor. El camino. Ah, ya va la carretera. Mira. Aquí está. Aquí está la troca. Aquí está la carretera. Sí. Déjame abrir vueltas. Sí. Ya encontramos la carretera. Vimos una cameta que venía muy fuerte. Pues viene por carretera. Porque se venía por tan camino como el otro. Aparte que iría mal dentro. Iría echando polvo. Entonces vamos a buscar. Ahí está. Pero ¿por dónde pasamos? Por ahí por la orilla. Creo que sí. A ver. Ahí está un canal. No, no, no hay pasada. Pero esta es la camioneta que está ahí ahora sí. El trajetilado. Ah, güey. No, reto por allá porque nos vamos a regañar. Tenemos que ir. Íbamos bien. Vamos a ver la carretera por allá. Nos la íbamos a topar. Ahí estamos viendo los cerros del puerto del Perico. Y por allá por Talaya, por Granada. Pero. Nos quisimos meter por acá por las labores. Por los maizales. Y no encontramos la salida. Para atrás. No, no hay otra carretera. Tenemos que atopar con ella. Ese caminó porque estaba enloado. Ah, no, no. Tú la desderecho por allá. Por allá. A la línea. Se supone que la carretera pasa ahí. Ahí va volando. A ver. Aquí. Aquí hay esos ruedos. ¿Qué es el que para que pasan? Mira. No. No. Pregúntale la camioneta que hay cuando abrigan la carretera. Ya conocen las pipas. Mira. ¿Eh? Acuérdense las pipas. Vamos a preguntarle al paipero. A ver por dónde llegamos a la carretera. ¿Eh? Aquí los cuatro acá. Más fácil. Al paipero. Estamos perdidos. Buenas tardes. Oiga, para llegar ahí a la carretera que se ve ahí. Pero está enlodado ahí va. Sí, ese es el detalle. Dale, no sé que te vayas a despegar. ¿Para allá acá atrás? Sí. ¿Ata purísimo otra vez? Mira, es que acá también. Ahí veníamos para atrás, pero no veníamos por el capo allá. También ahí, por ahí hay agua. Sí, sí hay agua. ¿Cómo le haces para que salga de aquí? ¿Cómo le haces? Con mucha inteligencia. Está así hasta otra vez hasta allá. Te sale mejor porque te vas a arriesgar a que haya más agua por ahí. Por ahí pueden que a mí me van a echar la vuelta de otro. Estas se llaman paiperos. No cualquiera le sabe eso, ¿eh? ¿O sí? Sí, sí. Pura maña también. Pura maña. ¿Para qué? Para sacar el agua, para que brinque. Hay que inhalar, está pesada, ¿eh? El futuro es experto ya. Sí, ya toda la vida. A ver, llena una para verte. A ver. Vamos a ver un paipero, a ver cómo la llena, ¿eh? Ahí está, ahí va, ahí está, ahí está. De volada, ¿no? Pues fue fácil. ¿De dónde están, mis amigos? De aquí de Torreón. Nomás que andamos, queremos llegar a Flores Magón. ¿Está Flores Magón? Está muy lejos. Sí, Flores Magón está... ¿De este lado? ¿Al TCM? Pero entonces mejor nos regresamos otra vez hasta allá, ¿verdad? Sí, te sale mejor este camino, mira, este que, como la partida, también te sale por allá. ¿Este es el que va a dar acá? Ah, pues sí, el que viene de acá de Coyote, ¿eh? Ajá. Es esa. Ese te sale de la partida, por este derecho. Ahora sí, es cierto. Nosotros regresamos a Policia y regresamos por allá. Mejor, sí, porque te vas a desmargar a este... Allá más agua en el camino. No, pues gracias, ¿eh? Andale, vale, gracias. Bonito jale de volada, te lamentaste. Gracias. Vale. Vimos un paipero en el riego, regando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pura agua, aquí no hay canal, todavía hay cemento, todavía hay agua por sequía de tierra. Pues no me canso de... Y les digo, no me canso porque yo también estoy admirado, no crean que se los quiero presentar a ustedes. Yo estoy admirado y les he dicho muchos videos. Creemos que sabemos todo, que conocemos todos, pero no es. No es así. Vemos superficial, por afuera, pero el interior de las cosas no las conocemos. Esto de las paipas, esto del maíz, esto del agua. Aquí en la región lagunera, ahora sí que prácticamente estamos bendecidos de Dios, ¿eh? Que es un desierto, sí, pero un desierto con agua. Los desierto no tienen agua, este sí tiene agua. Y bastante. Esa maíz lo están regando ya nada más para que rinda ya. Ya prácticamente ya está en producción. Cuando regresamos a Purísima, dices el muchacho que nos conviene mejor. Nos vamos a Purísima, compadre, ¿sabes qué? Nos falló el tiro, pero nos sirvió para... Parar una vuelta por acá y comprar dos elotes. ¿Cómo ven? Compraron dos elotes, pero no tienen chile. Ahí está. Ahí está, pero sí. Ahí. Ahí. Pues arriéndate, compadre. ¿Estoy por aquí? Sí, aquí sí. Por aquí no veníamos, ¿eh? No. Pues un regador, fíjate. El que quiere trabajar, trabaja y dice que no cualquiera maneja las paipas, ¿eh? En este caso, pues, el nombre de paipas lo toma el inglés del paip, ¿verdad? Pero así se le conoció siempre en español, paipas. Y se van a seguir llamando paipas. Hay muchas cosas que tienen nombre en inglés. Y así se le conocieron siempre y así se van a seguir llamando. En español yo creo que no tiene nombre. No, ¿verdad? Paipas. Tubo para sacar agua. Se oye más bonito, paipas. Y le aman paipero al que las maneja. ¿Por qué? Porque antes, pues, le hacían un hueco a la sequía para correr al agua. Pero a la hora de taparlo. Para que siguiera. Así, ¿no? A la hora que ya acaban de regar la... Eh, por... ¿Ya te perdiste? Con la paipa, a la hora que acaban de regar, simplemente la quitan. ¿Cómo? Pues, pues, pusieras la manguera en el jardín. La cambias de lugar. Pues, si le diré aclarar, pues, irán para atrás. Órale. Pues, rumbo purísimo otra vez, muchachos. Como les digo, andamos de aventura, ¿eh? No, no. Cuando digo que me perdí, no sé, que no se asusten, ¿no? No, que no con del pánico. Andamos perdidos, pero ahora sí por voluntad, ¿ah? Ya cuando nos pierdamos, ahora sí, de veras, vamos a empezar a llorar. A gritarle a mamá, mamá. Como al archivo recién así. Mamá, mamá. De buena garza, de la blanca de garza. He tocado las blancas que por aquí andan. Son peregrinas. Son, como luego dicen, perdidas. No tienen... A veces están en los basurales. No, no son aves feas, pero no... No es como los patos que nadan en parvada y se van y vienen. Por ejemplo, ahorita los patos que llegan aquí al bosque, al bosque urbano, ahorita no hay. Los patos se vienen de Canadá y de Estados Unidos cuando hace mucho frío allá. Se vienen para acá. Cuando aquí aprieta el calor, se regresan porque no soportan el calor. Se regresan otra vez a... No precisamente a lo frío, a lo templado. Entonces aquí no pueden palmecer todo el año. Porque les gana el calorón. Ahí va la garza, ahí gana. Pues nos vamos a regresar rumbo al TCM, señores. Por allá, por La Concha. Por Romiguero. Por... Por... Por Escuadrón 201. No, a La Concha ya no vamos a llegar ahora. Vamos a cortar en el Escuadrón 201. Rumbo a Montoyera, rumbo al cambio. Ahí está la garza, anda asustada. Yo creo que nos conoció. Este domingo que viene pensamos ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, por carretera. Vamos a irnos ahí, este... Sin ninguna prisa. Vamos a agregar un asunto, pero hasta el lunes. Nosotros nos vamos al lunes, el domingo temprano. Y fácilmente podemos llegar ahí oscureciendo. Podemos llegar antes, pero como vamos a ir ranchando por ahí. Queremos llegar a Ceballos, Durango. A sacar un acta de nacimiento. Ahí... Que no sabemos ni cómo están. En aquel entonces era la presidencia. Entonces... A lo mejor, como va a ser domingo, no vamos a poder hasta dejar para acá. Pero vamos a llegar a preguntar, cuando menos. De ahí nos pasaremos a... A Escalón, Chihuahua. Todavía por la libre. Para llegar a Ceballos hay que tomar la libre. Porque... Hay un ardillón. Mira, corre, corre el pobre por el camino. Ya salió. La libre en Bermejillo y en Ceballos. Por ahí, cuando se hizo la autopista, hubo poblados que no quisieron que pasara por el medio. Uno de ellos fue a Samalayuca, allá en Chihuahua. Después se arrepentía, porque al no pasar la autopista por ahí, el pueblo quedó lejos de la civilización. En el olvido, olvidado, por allá. Y así le pasó a Ceballos, le pasó a... A Bermejillo. Entonces, si te vas por la autopista, para llegar a Ceballos, Durango, tienes que prácticamente retornarte 11 kilómetros. Y vaya que para un viajero 11 kilómetros son muchos, y más si vas para atrás. Entonces, para ir a Ceballos, Durango, lo más fácil y más prudente es agarrarla libre. ¿Está la buena en la libre? Sí. ¿Por qué más prudente? Porque si te vas por la autopista, al llegar antes de la caseta, te retornas a Ceballos, es un troncal de 11 kilómetros, ahora sí que en pésimas condiciones. Bueno, así me tocó a mí, ya no sé cómo estoy ahorita. Entonces, 11 kilómetros, cuando lo debes de hacer en máximo 10 minutos, lo haces en 40 minutos. Y aparte, mucho polvo. Algo comparado con vamos aquí ahorita. Como les digo, ahorita no andamos perdidos, andamos de paseo, andamos de aventura. El plan es recorrer toda la comarca lagunera desde Gómez, Lerdo, Torreón. Nos va a llevar. Ahora sí que sí. Dios nos puede ver esta vida, nos va a llevar años. Por aquí el día que ya no venga yo, ni mi compadre solo, pues yo van a poder, ¿verdad? Pero vamos a seguirle. Yo ahorita llegando, paso el video en YouTube, lo veo en mi televisión, y si lo quiero ver, lo vuelvo a ver. Todos pensarán, pues lo puede ver en el teléfono, sí, pero lo quiero ver en la tele, más grandote. Y hasta eso que no tengo pantalla grande, no, no, tampoco no soy muy... Tengo una pantalla de 32 pulgadas, más que suficiente para mí. ¿Por qué? Porque acá están pequeñas. Una pantalla grande necesita una sala grande, y yo no la tengo. Entonces, claro que podría tener una pantalla de perdido de 48 pulgadas, pero ya más grande no, porque ya no se va a hacer bien. una pantalla equivale a 5 diámetros para que tengas todo el tamaño de tu sala o tu recámara. Entonces, las recámaras, donde digo yo, miden menos de 3 metros. Pues no. Volvemos a las vacas, mira. Ahí andan ya. Yo creo que a menos las van a rodeñar. Aunque hay algún área de becerro, ¿de qué lado? Las cafés, ¿cómo se le llaman? Las que están... ¿Cómo cafés? O albinas o algo así. Están en vez de manchas blancas. Ah, ¿quién sabe por qué lo diría así? Pero yo creo que fue algún error de la genética, porque normalmente estas vacas son así. Inclusive le llaman pinto de blanco o algo así. O pinto de negro, ¿de qué? Ya sabes que ahora en la escuela tienes que caminar. ¿Va a parir ya o qué? No, está fresca. Como que hacen la enfermería y tenemos que tomar agua. Ahí está, mira las vaquitas, andan ahí revisándolas. Todo tiene su movida, su buen movedor, ¿eh? Y nosotros compramos cinco chivitas, pues sobre todo porque nos gustan los animalitos. Así como Argentina un gatito, un perrito, un conejito, un patito. Nosotros encontramos, compramos cuatro chivas y un chivito. Pero no sabíamos qué pasó. Curiosamente, la más bonita se nos murió. ¿Qué tenía de bonita? Pues todos eran iguales, ¿no? Esa era blanca, blanca como la nieve. Y tenía así unos aretitos aquí en las, que le llaman, ¿cómo le llaman las aretitos? Barbitas. Barbitas. Y por ahí dijo el veterinario que le dio falta comida, pero se la pasaban comiendo. Total, le pusieron suero, le pusieron vitaminas, ¿no? Pobrecita chivita nos decía, pero no entendíamos qué le dolía. Y lo hemos entendido a lo mejor sí se ve al Ibernao. Nomás nos decían ¡Ah! 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 Me supongo que decía que le olía algo, ¿eh? Y todavía estaba acostado y todo comía, ¿eh? Sí. Todavía tirada ahí y no fue para y todavía estaba comiendo. Entonces, le digo, todo tiene su movimiento según el mejor. La idea era tener más, aunque no podemos porque estamos en la ciudad, bueno, es una casa muy pequeña. Pero, entonces, no ocupa mucho espacio. Pero, ¿qué tal si nos vuelven a enfermar? Y tenemos veterinario de cabecera, pero, pues no, 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 no la puedo curar. O sea, ¿qué pasaría? A lo mejor era una enfermedad incurable. ¿Dónde están los maizales, señor? No es falta que les diga, lo están viendo. Este, agua tenemos de más. Hay que darle a Nuevo León por ahí, pobrecillos. Ahora, hablando, hablando de Nuevo León y hablando de escasez de agua, los que oyen este comentario, no todos tienen escasez de agua, aclarando, aclarando. Los que tienen escasez de agua son los que viven en las colonias proletarias, en las partes altas, por algún motivo, falló la ingeniería, yo les comentaba que, por ejemplo, hicieron el fraccionamiento en el jardín del sol, pusieron un megatanque de un millón de litros de agua, dijo la constructora, dijo, aquí no van a batallar de agua nunca, dijo, ese tinaco va a permanecer lleno para ustedes. Pues sí, por ahí llegó otra constructora y amplió la colonia y se conectó en el megatanque, le dijo a alguien, oye, el tanque es de nosotros, lo conoce ustedes para la ciudad. Total, se conectó de ahí, ya mermolaba el agua, y llegó la escasez de agua, como les digo, dicen los abuelitos que hay sequía por cuatro años y no llueve, ahorita ya tenemos tres años, y todo el mundo dirá, bueno, pero el agua no es de la lluvia, el agua la sacas de su suelo, pues sí, pero es la misma, señores, el agua es la lluvia, se va al su suelo, se llenan los mantos freáticos, que le llaman ahí los ingenieros, y sacamos el agua, ah, entonces al no llover, esos mantos freáticos se van secando, entonces tenemos tres años sin lluvia, estamos hablando, tenemos tres años para el 22, el 19, sí, fue el 19, yo creo, llovió, pero bonito, al grado de que ya no queremos agua, y ahorita la queremos, entonces, sí, solo la escasez de agua en la colonia, se conectó otro fraccionamiento, es el mismo, pero es otra constructora, por aquí salimos nosotros, bueno, puedo dar la carretera, y este, no tenemos agua, ¿por qué? porque las tuberías que se pusieron en ese momento, ahí no son ya suficientes para tanta casa, entonces, voy a hacer una casa de 20 metros, pongo tubería de drenaje de 4 pulgadas, y luego crece la casa otros 20 metros para atrás y otros 20, y le vas conectando recámaras y baños, y de repente te das cuenta que ya no es suficiente, una tubería de media pulgada de agua y una tubería de 4 pulgadas de baldernaje, así pasó ahí, ya no es suficiente, pues aquí andamos otra vez en purísima, señores, un ejido bonito, nos regresamos, fuimos a ver el maíz, entonces, pues ya, ya, vamos a darle terminado aquí nomás de pasadita, porque ya el video se extendió demasiado, inclusive ya este sería el segundo de purísima, pero este no se llamaría purísima, se llamará campos de maizales en la comarca lagunera, no, ¿cómo le pondremos? los maizales, los maizales, de purísima, de purísima, no, no, los maizales en la región lagunera, sí, porque, ya hablando de región lagunera, ahí están los dátiles, mira, ahí hay dátiles, fíjense que curiosamente, ahorita, hablando, hablando de la comarca lagunera, me ha tocado en los ranchitos, en los ejidos, la gente es más feliz, ¿por qué será? ahí vemos un señor en una silla de ruedas, y lo digo sin morbo, este, he visto varios señores y señoras en silla de ruedas en los ejidos, ¿por qué? porque toda la gente se conoce en los ejidos, y estos señores, ahora sí, enfermitos o discapacitados, este, se salen a platicar con toda la gente tranquilamente, todo el mundo los conoce desde niños a veces, y se la pasan a gusto, las cocheras arriba, aquí en estas, en estos ranchitos o ejidos, los divide el canal, ¿eh? ¿eh? Ahora, aquí sin hablar mal, ¿verdad? Esos están prácticamente sobre el canal, porque el canal, acuérdense, que es propiedad federal, y a los dos lados tiene un espacio como este, vámonos, se van a estar en él, entonces, los divide el canal, y ahora sí, que cada quien tiene que hacer su puente, ¿sí? Que no van a andar, oye, préstame tu puente, ay, chaval, es el tuyo, entonces, hay unos puentes malos y otros puentes buenos, este es de concreto, mira, aquí entra un carro, acuérdense que hay la canción, y el puente roto le llamo yo, y a tu cariño, este está roto, mira, me siento un display y se hizo pedazos, ¿eh? ese ya se está, ese puente ya quedó en el agua, y, pues, cada quien, vea, pues vamos saliendo de purísima, señores, fíjate que ya se alargó el video, vamos a cortarle por ahí, vamos a empezar, otro se llamará saliendo de purísima, adiós, ah, otra vez, suscríbase, denle me gusta, active la campanita, ahí, todo lo que pueda hacerle, no es obligatorio, pero ahí, ¿para qué? para que cumpla su ciclo, el cometido, mira, ese es agua, agua y agua, ese es el grande del coyote, adiós, no es urgente, no es urgente, ese es hermoso,